Hoy vamos a conocer a un cantante que estuvo en más de 700 coros de bandas de rock. Él nos va a enseñar los secretos de este arte. Es Ricky Balboa. A él le preguntamos, Ricky, ¿se nace con esta vocación? Sí, sí, claro, de chico. Yo me acuerdo que ponía un disco y nunca hacía la voz principal. Siempre hacía los coros y... Siempre, siempre. ¡Siempre! ¿Lo único que te interesa en la vida es hacer coros? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pensá cuál fue el cantante de coro que más te influyó. No, no sé, no te sabría decir, no. Ricky, un verdadero profesional, nos da claves y consejos para todo aquel que quiere ser coro en una banda. Si querés hacer coros, tenés que aprender los necesarios pasos del baile. Saber qué hacer en el escenario cuando no se están haciendo los coros. Y con solo una vocal expresar todos los sentimientos. ¡Suscríbete al canal! Le agradecemos a Ricky y lo dejamos trabajando en su nuevo proyecto. Un sueño. Un disco donde solo va a cantar la parte de coros de los grandes hits de la historia del rock. Como por ejemplo, Angie. Así es, solo coros. Sin voz líder que cante las letras. Un proyecto jugado. De Ricky Balboa, uno más de los músicos sacrificados del rock. Un 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 ¡Gracias!